bueno amigos aquí andamos en hueco y pues pasé aquí a la walmart a ver qué podemos encontrar tenemos un corbett de outdoor buscando alguna pieza que sea importante podemos ver los jenny lining como sabrán los shades de jenny lining son blancos así es que no encontramos nada ahí vemos estos de coca tampoco esta es la serie pasada de los superfast que esta es la caja nueva de matchbox vamos a ver quién podemos encontrar miren este lambo está chulo este lambo tenía dos pero uno se lo voy a cambiar a un amigo así es que me lo voy a llevar oh miren este es el champions este también lo había agarrado la vez pasada la verdad la verdad este este mercedes está precioso hay que llevarlo para abrirlo ya tengo uno del golf también yo creo que lo podemos abrir porque está muy chulo mejor que más podemos encontrar aquí en minicupa está recién puesta al lado que buenas piezas aquí tenemos esta serie de calcultura tenemos el 8 solo que ya lo tengo vamos a ver lo único que falta es el vamos a ver más por aquí vamos a ver más por aquí la que siempre dejan estos son de spiderman y lustich este es de street fighter pero yo creo que es la pasada vamos a ver más por aquí vamos a ver si encontramos el de blanca vamos a ver si encontramos el de blanca vamos a ver si encontramos el de blanca no esta es una serie pasada de esas si es que no creo este el de blanca que están de rio aquí están miren esta por si algún compa la quiere la voy a llevar esta por si algún compa la quiere la voy a llevar 8 y 2 bueno esta es la serie completa chunli, rio, vega, bison es el único de blanca que hay así es que nos lo llevamos también y de mario de mario, de mario recordemos que mario rosa linda me parece que es exclusiva de target no que diga de gangsta así es que aquí no la van a encontrar entonces vamos bochito y blanca ahí está llevamos buenas piezas ahorita vamos a ver que más podemos encontrar amigos vamos a ver que más piezas hay buenas piezas aquí están los de forza horizon todavía por estos lados series están forza horizon de color aquí está la de esta serie está muy padre ya la tengo completa aunque me gustaría llevarme alguno para abrirlo pero la verdad está muy muy bonita esta serie me fascinan los colores que usaron vamos a ver como ven este como ven este yo diría la mustang tal vez me lo llevo pero esto va en el 214 ah este mustang ah no yo creo que puede quedar así pero esta muy padre esta serie y vamos a ver vamos a ver de los básicos que nos podemos llevar pero no pues no tenemos muchas partes en los básicos pero a ver si de casualidad que hay un bug aquí, por aquí de los negros que es el que me falta no lo creo, son casas chicas pasadas, si es que, pues todos volan, experimentos, no, es un super no, pero no, 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 nada de eso va a caer aquí, pues me voy a rayado con estos, a ver que, vamos a ver que más encontramos, estamos aquí en la zona de cars, y vean este carro que está muy padre, ok, corte el video, pero estaba aquí en la zona de cars, y estoy mirando este, este carro está muy padre, no sé que tipo de carro sea, pero, está muy muy bonito, no lo había yo visto en cars, no compro cars, solo tengo curiosidad de venir a ver, este también está muy padre, y este también está muy padre, solo quería enseñárselos, pero, la verdad no los colecciono, de estos parece que salió un Scooby-Doo, que también lo he visto, pero tampoco creo que esté aquí, así es que, pues vamos a ver que más encontramos amigos, bueno, aquí estamos en otra tienda, y, vamos a ver que encontramos, se ve muy revisada, esta es la caja del chirón, y miren lo que nos acabamos de encontrar, el chirón negro, es que si no lo tengo, es el primero que agarro, vamos a ver si encontramos algún otro, estos que son unos tracks, están caritos, 9 dólares, están otros, vamos a ver que encontramos por aquí, por acaso le ha ido a algún otro, si no, la vez pasada aquí, encontré un Bugatti, azul, igualmente colgado en ese mismo lado, ahorita nos encontramos el negro, y, ojalá, ojalá, y podemos encontrar algún otro, para mover el carro, para que no estorbe, este me gustó, porque este se abre, me parece, me lo voy a llevar, porque, este se le quita la tapa, también tenemos este otro, este lo tengo yo una vez, me parece, lo voy a llevar de vuelta, y, vamos a ver, a ver que más encontramos por aquí, ya con el, con el, con ese Bugatti, ya, pues me doy por bien servido, oh, aquí está este otro, este tampoco lo tengo, este Porsche, es de, el Super Threshold, donde es la caja, me lo supongo, así que, pues también, tenemos otro, que lleva, vamos a ver, que más podemos encontrar, pues en otra tienda, no fue bien, con los Smashbox, aquí no está yendo bien, con los Hot Wheels, si te parece, ya revisé esa línea, vamos a ver, déjame buscar amigos, y ahorita regresamos, pues terminamos de revisar, los, los Hot Wheels, y afortunadamente, miren los que me encontré, encontré tres Bugatti negros, la verdad, no pensé encontrarlos, en esta tienda, pero los encontré, ahorita estoy chequeando, los Smashbox, y los Smashbox, si no tengo nada, están todos, todos escogidos, ya se llevaron, pero aquí hay unas cajitas, que son de la caja nueva, entonces, esos están muy padres, pero ya los tengo, eh, que estuvieron revisando, la verdad, están, están padres, son de la caja nueva, eh, nada más que, oh miren, esta, es el Chase de esta caja, a mucha gente no les gusta, pero a mí sí me gustó, me voy a llevar estos dos, y, el Alfa Romeo, aquí tengo dos más, así que vamos a ver, qué más podemos encontrar, aquí, en, en estas otras marcas, aquí vengo a buscar, prácticamente, la que es la, la S10, la, ah, cómo se llama, la Chevy, vamos a ver, si la vemos por aquí, si no, pues por lo menos, ya borrallado, esta marca, no la conozco tanto, tiene buenos, ah, pero es muy plástica, marcas, este, pues está bonita, pero son muy grandes, yo casi, casi, por lo regular, es muy rara, la vez que, colecciono, este, carros de, de tamaño, de escala, más grande, que el normal, aquí están los Green Line, que el día, me emocioné, por esta troca, la verdad, pensé que era un Chase, pero no, este está muy padre, este está muy padre, esta, esta es la que, la que me la pidió un amigo, ahorita se la voy a llevar, me dijo que si la veía, yo se la, se la llevara, así es que, pues si la encontramos, también, ah, vengo por esta, esta la vi la vez pasada, y pues la acabamos de encontrar, también esta me la voy a llevar, vamos a ver, que otra encontramos, por aquí, vamos a ver, esta es la colección, me parece, wow, esta está bien, bonita, esa diferencia, de la café, esta es la Ford, 300, esta es la 250, oh, por esta es que es diferente, la verdad, la verdad, está muy chula, está muy, muy bonita, bueno, las dos están muy padres, pero me voy más con el otro modelo, la verdad que sí, este está, pero, de perlas, amigos, y aquí tenemos, ¿qué otra más podemos ver por aquí? vamos a ver, a ver si, vemos un Dream Machine, miren este trailer, lo malo es que ya ando bien gastado, a llevármelo, pero está muy, muy padre, yo creo que la próxima vez, sí, yo creo que me lo toca llevar, ya es la misma, y esta está muy padre también, pero no más que las otras, la verdad, ya les busqué, como les digo, Green Line, tiene una, esta también está muy chida, muy, muy bonito, pero, pues estamos, estamos casados, estamos, estamos ya muy gastados, yo creo que la próxima vez, que venga me la llevo, ok, ahorita nomás me voy a llevar, esta blanca, y las otras, no sé si pase a otra tienda, amigos, pero si acaso no, este, pues, les recomiendo que, que me busquen, en Facebook, así como se llama mi, mi canal aquí, así me pueden encontrar en Facebook, también les recomiendo que entren a, Hot Wheels Club, Club coleccionistas, ahí compartimos fotos, compartimos, videos, muchas cosas, con los amigos coleccionistas, y, también los, 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 este, los invito a que, que comenten, en el, en el, video, sobre la rifa, para que así tengan, la posibilidad de ganar, la serie de Rápido y Furioso, amigos, yo creo que esto va a ser todo, por este video, así es que, que tengan un excelente día, Gracias.